¿Qué opinan sobre el partido? Está muy aburrido Definitivamente es un encuentro en el que podemos ganar Pero definitivamente está un poco aburrido Está un poco aburrido Pero esperamos que pueda prosperar el partido Para bien de la visión de la porra de la Ultra y de Ordóñez A ver estas fotos, ¿con quién está? Que no las vaya a ver mi esposa, por favor, ¿sí? No, yo no me encargo de eso Ay, güey, aquí te espantaron ¿Qué opinan? Sí, güey, aquí te espantaron ¿Estás revisando, güey? ¿Estás viendo el pollo, no? ¿Vale, señor? Sí ¡Vamos, Natúl! ¡Vamos, Natúl! ¡Vamos, Natúl! ¡Vamos, Natúl! ¡Vamos, Natúl! ¡Vamos! ¡Vamos, Natúl! ¡Vamos, Natúl! ¡Gracias Jesús! No andas de baño carnal, se me gusta, no sale. Una, dos, tres, se meto el chocho se mata, se meto el chocho se mata, arriba, arriba, la máquina y su planta. Nos encontramos aquí en el estadio Azul, viene partido en TV, los cementeros del Cruz Azul y las pinchas chivitas. Señor Héctor, ¿cómo va el partido? Muchachos, desde el estadio Azul, ¿qué pasó? Mira, vemos un emocionante partido, la chiva la tiene en sus manos, y en sus manos porque en sus pies no hacen nada. Vemos al luchado a que se prende, grama. Vemos al luchado a que se prende, grama. Vemos al luchado a que se prende, grama. Vemos al luchado, y ya estamos viendo el Cruz Azul. Chode, ¿no? Como acá no funciona, las banderas y todo. Aquí vamos, el conejo se la pasa a Reynoso. Reynoso la lleva, se la da a Lupillo. Lupillo le secciona, corre por el área chica. Sigue, el luchado se la pasa a Mauro, Mauro se la pasa al otro que no sé quién es, a Palencia por el polo. Y bueno, aquí hay puro cemento, o sea, puro toque. Nada más vean eso. Y bueno, se fue. Bueno, voy al baño, voy a hacer el hachizo. ¡Ven, otra vez! ¡Sigue la suda! ¡Suscríbete al canal!